Hola que tal amigos, nos encontramos aquí en Ogales Sonora y miren nomás donde nos encontramos A mi espalda podemos ver una casa adornada, lo que es la afición por el Halloween, miren nomás Vamos a ir con la señora, con la dueña de la casa a hacerle una entrevista, a ver que la inspiró, como se llama Cuanto tiempo es lo que tiene adornando de esta manera, así que vamos acompáñame El lobo pues tiene sonido Y pues aquí vamos a pasar con los dueños de la casa, miren Buenas noches Buenas noches, señora pues venimos a entrevistarlos, somos de la página Tupvideos Mucho gusto Pues lo que le comentaba a mis seguidores que pues es una casa muy bonita que pues ya se está comentando Por todas las redes sociales y pues aquí para que más gente lo vea Les comentaba que pues es muy rara las casas o los aficionados que adornan su casa de esta manera ¿A usted qué le inspiró? Pues que siempre nos ha gustado a nosotros el Halloween Viniendo de una de la frontera de Estados Unidos siempre hemos agarrado las tradiciones de allá Tanto de aquí como de allá Pero el ver las casas de Estados Unidos siempre adornadas con estos grandes e inflables Ahora en este caso animatrónicos dijimos pues por qué no nosotros y darles algo a la gente que viene y pide dulces en ese día Sí, porque sí, aquí pues no se ven esta clase de personajes De personajes, así bien Algo que se me olvidó preguntarle es su nombre ¿Cuál es su nombre? Rocío Islas Parcelita Rocío, ok Rocío ¿Cuánto tiempo tiene haciendo esto pues adornando así su casa? El año pasado compramos la calavera y la gárgola, nada más Y el día de Halloween teníamos una bolsa grandota de dulces A las 9 de la noche tuvimos que cerrar porque ya no nos alcanzaron los dulces Este año se hizo viral un video que publicó otra persona Tiene como 600 mil vistas Estamos esperando Yo creo que no vamos a poder con tanto chamaquito Pero ya amigos, familiares, otras personas nos están ayudando con dulces Porque queremos darles un poquito pues y que disfruten Lo hacemos más que nada nosotros de satisfacción de ver a la gente la sorpresa O sea el ver, por ejemplo el hombre lobo ha tenido mucho auge Se paran los carros y es wow el hombre lobo Todos los animatrónicos les han gustado Todavía no se llega Halloween y ya podemos observar gente tomándose fotos Carros parándose Incluso pues ustedes mismos nos dicen Oye acérquense, entren con confianza Para que no les llamen la atención Entonces pues no me quiero imaginar el mero día con todos los niños emocionados Ahorita pues ya podemos ver niños, adultos de todas las edades tomándose fotos Viniendo y pues sobre todo viendo el espectáculo que la señora Rocío nos está dando Soy yo, mi hermana y mis otros hermanos, sobrinos, cuñados Todos somos un conjunto de personas que nos abocamos esta vez En construir los monos, los animatrónicos Otros en decorar, en decidir dónde van a ir Mi hermana precisamente ayer se vistió de la monja para darle un toque Más padre a todo esto Se tomó ocho rostos, cientos fotos Muy muy suave, la gente le gustó mucho que se haya vestido ella Le dije, vístete para darle un plus a todo Y sí, hoy no íbamos a abrir Pero empezó la gente a aglomerarse Y le digo, vamos a abrir un ratito No creo que vaya a ser un ratito Pero mira, nosotros bien contentos de ver a la gente aquí tomándose las fotos Este, nos dicen cuánto cobran Pues no, cómo vamos a cobrar Si las satisfacciones de nosotros de ver que les gusta Sí, qué bueno, la verdad que sí Está muy 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 hermoso Espero que la gente que nos estén viendo Pues eche la vuelta, ¿en qué calle estamos? Calzada de los doctores Calzada de los doctores Y pues, ¿qué otra cosa le iba a decir? ¿Y ahora por qué no se vistió tu hermana? Porque es muy cansado Por el amor de Dios Sí, pero... No, mira, lo que pasa es que, te digo, no todos los días abrimos Dije, viernes No van los chamacos a la escuela el sábado Se van a pistear hasta el domingo Entonces el viernes va a haber mucha gente Y sí, hubo muchísima gente ayer Oye, oiga, ¿y cómo le hace con tanta gente? ¿Conoce? Ya ves que hay mucha gente que, pues, ve bastante gente Y dices, ay, no quiero gente ¿Cómo han llevado eso? No, al contrario Nosotros con mucho gusto Mientras no nos toquen los animatrónicos Todo está bien Pero no, no Para que pase todo el que quiera Se nos junta Así que parece que vamos a hacer una carnita asada Pero, pero no Nosotros con mucho gusto Atendemos a todos Les explicamos Les decimos Compramos este Compramos el otro No les decimos el precio ¿Para qué? Pues sí, sí, para qué El chiste es que vengan Se tomen foto Y vean la Pues lo maravilloso Que está adornado Que dejaron, más bien Nos da mucho gusto que les guste Y sobre todo los niños Que siempre dicen Wow, es la mejor casa adornada Digo, qué bueno que estás en Nogales No voy a decir para otra parte de Estados Unidos Porque a lo mejor Sí Hay una casa en Monte Carlos Que tiene animatrónicos Como no tienes una idea ¿En serio? Sí Oiga, y en todo esto Pues usted sabe muy bien La reacción de los adultos Que se emocionan Los niños Es un asombro O sea, estaba un niño parado ahí Viendo el esqueleto Estaba así Y le dijo a su hermanita Te quedaste hipnotizado O sea, ese es el asombro Que a nosotros nos gusta Y más que nada Por eso lo hacemos Sí, es que sí La verdad que sí Es muy bonito Uno como adulto Pues le gusta Se emociona Al ver Pues imagínese un niño Sí Si los adultos vienen Se toma foto con este Con el otro El hombre lobo No lo bajamos Porque se me figura Que me lo iban a descomponer De toda la gente Que se iba a querer tomar foto Con él Hablando de lobo ¿Es el mismo No sé si llamarlo esqueleto Tiene sonido O usted le pusieron Una parte Ya viene Todos vienen con sonido Todos tienen su sonido Nada más que Como son tantos No se logra escuchar Qué es lo que dice cada uno Por ejemplo Ese dice Que si no te vas de aquí Te va a convertir en Adorno permanente De la casa Ok Entonces ¿Nos podrías describir Qué es lo que tiene? Por ejemplo Aquí es un El esqueleto Nada más Prende los ojos Es porque es Del año pasado Ahorita ya salió Una cosa Que te hace que los ojos Se vean de diferente color Y bla 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 Y hay otra cosa Que le pones en medio Al esqueleto Que se ve de colores Este pues mueve el brazo A ver Puedo Y dice lo que te digo Que te va a hacer Permanente De la casa El de allá Mueve la cabeza Pero cuando pasa un carro Así como que grande Porque los sensores Pues no están muy Ese está muy lejos Este el hombre sin cabeza Mueve el esqueleto Mueve la cabeza El caballo Allí en aquella terraza Este una bruja Pero no se logra ver Hasta que no te vas Por enfrente Y el hombre lobo Esos son hasta ahorita Todos los que tenemos Esperamos el año que entra Poner unos más Oiga Y si es mucho Lo que he invertido No te creas No te creas Ahorita El más caro Es este Es este Y mira No nos sale tan caro ¿Por qué? Porque somos tres hermanas Que nos dividimos el dinero Y lo compramos entre las tres Uy que bien Pues ya entre tres Pues ya no es mucho Así Y más que nada Yo digo que No es tanto el precio Sino que Ya ustedes lo están Haciendo ver Como que Un centro No sé si llamarlo Centro de atención O recreativo No sé Cómo llamarlo Que a lo mejor Para ustedes Eso es Una satisfacción No es que es lo que nosotros buscamos Porque Te digo Nos gusta el Halloween Pero ya lo hicimos A un nivel más grande Pensando en la gente Siempre estuvo pensando En la gente Porque Nada nos cuesta Nada más Poner una calaverita Lo que tú quieras Y dar dulces Ajá Pero pensamos más en la gente Decir mira Se va a asombrar Viendo la gárgola ahí arriba Buscamos el lugar Para la gárgola Buscamos el lugar Para el esqueleto El hombre O sea Todo tiene su porqué Y dónde va a quedar Porque la gente Lo va a apreciar más Sí Eso sí La verdad que sí Oiga No sé si ya le pregunté Pero ¿Se imaginó Tener tanta gente? No Pues Más o menos Porque te digo El año pasado Era ese y este Y el día de Halloween No nos dio abasto Entonces dijimos A lo mejor Sí se viene más gente Pero no pensamos Que así Porque todos los días Atrás de la reja Es increíble Las personas Que toman fotos Lo estamos tratando De hacer De abrir un rato Un día sí Un día no O algo así Porque sí es cansado Sí Me imagino Que sí es cansado Pues más que nada Pues atender a tanta gente Que muchas veces llega Oye ¿Quién es el propietario? Para hacerle alguna Que otra pregunta Y sobre todo Pues o sea Si es cansado ¿Qué horario es el que maneja? O a lo mejor ¿Sabes qué? Pues voy a abrir Tantipular Para que la gente sepa Ayer Dijimos Vamos a abrir De seis y media A ver Hasta que se vaya la gente Pero era las diez y media Y la gente Seguía llegando Entonces Ya ahora sí De malicia Aprovechamos Que no había gente Y cerramos todo Pero por fuera Todavía había más gente Hoy no íbamos a abrir Y le dije Dijo mi hermana Hay mucha gente afuera Vamos a abrir dos horas Le dije ¿Estás segura Que van a ser dos horas? Porque queremos ver Una película O algo Pero esto se está Convirtiendo En un hobby O un trabajo O como lo quieras llamar De poderle dar a la gente Pues ve O sea No podemos dejar de abrir Ajá Para el otro año Pues ya tiene Estos personajes Para el siguiente año ¿Qué es lo que pretende hacer? Yo quiero Para allá Para arriba Unas brujas Que he visto Con una fogata en medio O hay un Como Minotauro Que también ya lo vi Ya lo tengo visto Ya lo tengo visto Para allá Quisieron un Jack Pero pues Viendo Cómo andamos Del presupuesto Vamos a ver Cuántos compramos Ah ok Esto sería Para que la gente Solamente lo observara De aquí O no sé Si hubiera algún acceso Mira Para allá No se puede acceder Porque se nos puede caer Alguien Y entonces Cómo no Este iba a ir Allá arriba Pero decidimos Dejarlo abajo Precisamente Para que la gente Pudiera apreciarlo mejor Y se tomara fotos Allá arriba Pues a lo mejor Subimos este Y dejamos el nuevo abajo Algo vamos a hacer Diferente Ah ok Me parece muy bien Y la verdad Pues mira Le voy a dejar ahorita Mis redes sociales Para que me contacte Y aquí lo vamos a poner Para unos dulces Para que Pues más niños Vengan Se tomen fotos Y más que nada Pues la tradición De Halloween Vamos a hacer un acceso Vamos a hacer un acceso Que va a entrar Por el portón De atrás Y van a salir Por acá Y vamos a estar Todos disfrazados Nadie va a andar Sin disfraz aquí Ah o sea Que no va a dejar Entrar al que No esté disfrazado No yo digo De los que vamos A regalar los dulces Que vamos a andar Diciendo Pásale por aquí Pásale por acá Siempre nos disfrazamos Nosotros Ah ok Yo pensé Que la persona Que No Vienen los niños Más que nada Los niños adultos Que no saben Ni qué ponerse Con el disfrazito Así Pero no les podemos Negar el dulcecito Pues ¿Me entiendes? Pero nosotros Si nos disfrazamos Nosotros si Ah ok Pues entonces Por aquí nos vamos A ver El Cuando es El 31 De octubre Y pues ahorita Le vamos a pasar A mejor el número A la señora Para que nos contacte Y pues apoyarla También con unos dulces Para que pues Más gente Pues venga Se divierta Y pues lleve Sus dulces Los niños Me parece muy bien Pues muchísimas gracias Un gusto Igualmente Por entonces ahorita Le paso mis redes sociales Para Muchas gracias No le cortes Amigo